¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Código Facilito, en donde recomendamos diferentes recursos para desarrolladores, desde APIs, frameworks, este, recursos de diseño y hasta artículos. El día de hoy, bueno, primero que nada la semana pasada no hubo, la verdad, directamente olvidé por completo el vídeo, así que decidí esperar a la siguiente semana para traer este nuevo vídeo con recursos como siempre lo hemos hecho. Primero que nada está tu icon, recuerden que los links a los recursos que vamos compartiendo están en la descripción del vídeo. Tu icon es como The Now Project, que es iconos con Creative Commons, o sea tú puedes utilizar en tu aplicación con retribución al autor que los originó. A lo que me interesó de tu icon, a diferencia de The Now Project, es que no son iconos exclusivamente de un color, si se dan cuenta hay otros con estilo flat que combinan varios colores, sombras, entonces esto se me hace que lo hace muy interesante, aquí están los populares, aquí una para viajar, para café, para algo solo, aislado, para celebrar y así, etcétera, etcétera. Ok, entonces la idea del nombre es reemplazar el icon con alguna acción que necesite un icono, entonces va a haber un icono para viajar, va a haber un icono para café y así sucesivamente, así que chéquenlo, está muy interesante. Ok, el que sigue, este me gustó bastante y bueno, no sé qué tan útil sea, pero creo que está muy interesante. Dome Animator.js es una librería de javascript para crear animaciones en el source de la página web, entonces por ejemplo aquí está este mono, este chango aquí bailando, sorprendido de que hay una animación en el código fuente, creo que el Google I.O. tiene una, tiene una animación en el código fuente, la página del Google I.O. aquí están las instrucciones de cómo hacer los frames y utiliza como que ASCII para hacer, ASCII ART para hacer las animaciones, si tú quisieras entonces animar o esconder un easter egg o algo así en tu aplicación web, esconder algo animado, pues puedes utilizar Dome Animator, está interesante. Primer, Primer es un toolkit de CSS, una serie de librerías o de scripts de CSS y guidelines o guías que se utilizan en github para el frontend que ellos utilizan, entonces esto es como una especie de bootstrap pero con la forma en cómo se construyen las, el frontend en github, entonces aquí puedes ver pues que tienen este tipo de selectores para el layout, la mitad, que ocupe dos tercios, que ocupe tres cuartos, que ocupe cuatro quintos y así sucesivamente, a mí por ejemplo el layout se me hace más poderoso que el de bootstrap, entonces está interesante, aquí está como colocar los avatars, pequeños, compadres, los alerts que se ven así, así, entonces es una librería mucho más ligera en aspectos de que no va a contrastar mucho con, o sea no va, el diseño no es muy específico, tú puedes decir perfectamente cuando una página está en bootstrap, esto es mucho más ligero en la parte del diseño, no es tan distinguible, o sea es como que la base para que a partir de ahí tú construyas tu aplicación web, entonces Primer se me hace algo muy interesante y es de las personas que hacen github, el react, react es una librería de javascript muy popular, está enfocado en la parte, si hablamos de mbc, la parte en la que react va a estar interactuando es la vista, he estado con react, he estado haciendo algunas cosas, aprendiendo, leyendo, etcétera, la curva de aprendizaje es alta, es decir, es un poco difícil empezar a agarrar porque es una arquitectura, una forma de crear aplicaciones web muy específica la que se hace con react, pero si se me hace que es algo muy poderoso crear la aplicación a partir de componentes, va, entonces react tiene mucho, mucho, una comunidad que creció muy rápido, muy grande, entonces es, es, está muy interesante, la librería se utiliza en facebook, o sea en facebook utiliza react para la parte de sus vistas e instagram también utiliza react, precisamente react es una librería de facebook, facebook la mantiene, facebook es un proyecto de facebook, entonces me parece que está, está muy interesante, chequenlo y lo más importante porque les estoy mostrando react, espero que pronto podamos tener video tutoriales en código facilito de react, pero lo interesante es que también facebook creó react y react native, y react native te permite utilizar react o la funcionalidad de react para crear aplicaciones móviles nativas, o sea, es como una especie alternativa a fungap o al proyecto córdoba, la gente apenas está disponible para ios, todavía no compila para android, están empezando, pero si puedes empezar a probar react, aprender react para después aprender react native, pues va a ser muy interesante porque la gente habla muy, muy bien de esta librería, con esto escribes tu aplicación utilizando javascript y se, y se compila a ios ahorita y eventualmente a android y a otras plataformas de celulares, sale, entonces es, es un proyecto muy, muy, muy interesante, va, volviendo a la parte más o menos del diseño, loaders punto o loaders punto css, son animaciones de precargados utilizando única y exclusivamente css, están muy, muy, muy interesantes y las puedes integrar ya, ya en tu proyecto, o sea, solo ocupan css, entonces solo tienes que dirigirte aquí a github y ver cómo descargar el, o clonar el repositorio, puedes utilizar bower para instalarlo, aquí está cómo lo vas a utilizar, y listo, ok, entonces ya puedes colocar estos, estas animaciones de cargando en tu plataforma, están, a mí me gustan muchísimo, espero que a ti también te estén gustando. Siguiente, un API, les mentiría si estoy 100% seguro de que no mencionamos Keen.io en las APIs que recomendamos en el podcast que está únicamente dedicado a Keen.io, pero en realidad me gusta mucho, así que, pues, si ya lo habíamos, si ya lo conocías, pues, solo es como para reforzar lo que estábamos hablando aquí, Keen.io es como Google Analytics para desarrolladores, o sea, para personas que tienen acceso al código, que entienden el código, que entienden de desarrollo, y con esta tú puedes mandar eventos a la plataforma de Keen.io, por ejemplo, aquí dice alguien compró un ticket, esto lo están en ejemplos con JavaScript, con Ruby, con diferentes lenguajes, por aquí me parecía había un ejemplo de un juego, o sea, un desarrollador que utilizó Keen.io para saber cuántas explosiones había en su juego, cuántos disparos, cuántas muertes de enemigos, etcétera, entonces es mucho más poderoso si quieres tener algo como Google Analytics, pero totalmente personalizado, por ejemplo, en Código Facilito podríamos utilizar para saber cuando algún usuario, o sea, toma un nuevo curso, cuando ve un nuevo video, para cuando completa un curso o completa un video, entonces, todo esto, como tú mandas los eventos desde tu código, son Analytics personalizados para tu plataforma, entonces está también muy interesante, ¿ok? Para la parte de inspiración está How Your Favorite Website Change Over The Years, es un artículo donde muestran los cambios que sufrieron las diferentes plataformas comunes a lo largo de los años, creo que está interesante para saber cómo se ha movido el diseño web, qué es lo que está de moda ahorita, qué es lo que no está en esta como línea del tiempo que te permite ir cambiando sobre eso, y probablemente y ojalá te ayude a remodelar tus diseños, a mejorarlos para seguir las tendencias que las páginas más importantes, Microsoft, Apple, YouTube, Google, siguieron a lo largo de los años, ¿sale? Entonces, espero que también te guste, el link está en la descripción del video. Y por último, el artículo, en este caso, pues, me voy a permitir recomendarles uno de código facilito, se llama ¿Por qué aprender Ruby? y en él hablamos de algunas características interesantes del lenguaje de Ruby, no para demostrar que sea mejor a otros, sino para mencionar las características de Ruby y que así tú puedas ver si es algo que te interesa aprender. Tenemos un curso de Ruby y dos cursos de Rails, tres cursos de Rails, porque, bueno, es el framework que nosotros utilizamos para la plataforma, así que por eso compartimos bastante contenido de Ruby, así que quisimos darles algunas características del lenguaje. Aquí ya hemos compartido en el podcast antes artículos sobre Ruby, así que en este caso es ¿Por qué aprender Ruby? Espero que les guste. Y con eso cerramos el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado. Nos ayudan muchísimo compartiéndolo en Twitter, en Facebook, dando me gusta. Agreguen, por favor, sus comentarios. Si ustedes conocen algunos recursos que les gustaría ver aquí, les agradecería también que nos lo compartieran, ¿sale? Les mando un saludo, Griel Hernández. Muchas gracias.